Y este mediodía en el kilómetro 520 de la autopista Buenos Aires-Córdoba, un automóvil que se dirigía hacia aserranías cordobesas, se salió de la carpeta asfáltica para quedar dado vuelta sin que sus ocupantes, dos mujeres, sufrieran consecuencias. En el lugar hablamos con Fabio Guesber, jefe de bomberos de Morrison. Bueno, como ustedes verán, por razones que tratan de establecerse, es un renocendero de la localidad de Loma de Zamora, Buenos Aires, iba rumbo a la sierra y, bueno, por algún desperfecto ha volcado, ha caído lamentablemente en la laguna que tenemos en el agua. ¿El auto dio un vuelco? Sí, sí, bueno, teóricamente. ¿O más vuelcos? Sí, bueno, eso no lo podemos saber, pero ha dado un par de vuelcos para llegar, tenemos unos 20 metros de la autopista hasta el barro que hay ahí en la orilla. A la orilla. ¿Quiénes se conducían o cuántas personas viajaban en este vehículo, me decía? Eh, dos mujeres, dos mujeres de Buenos Aires que se trasladaban a Córdoba. Bueno, gracias a Dios la trasladamos por precaución, pero...